Música Cuentas mod donde puedes encontrar las mejores cuentas chetadas Nivel, dinero, conjuntos, hacks, además de autos modeados Simplemente ve abajo a la descripción y pregunta por los precios Música ¡Bum! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy SolubleLar y hoy les traigo un video más de GTA Online Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar hacer un conjunto que vamos a utilizar lo que viene siendo la ropa VIP Ya ven que en este nuevo DLC salió ropa que utilizábamos para, bueno, con los trucos que hacíamos para obtener esa ropa de los guardias VIP Pues teníamos esa ropa y teníamos el chaleco En esta ocasión no podremos conseguir el chaleco porque no lo metieron desgraciadamente Estuve buscándolo pero no está Entonces lo que vamos a hacer es sustituir ese chaleco por otro chaleco Pero este es un conjunto así tipo VIP, por eso digo tipo VIP Porque no será con lo que viene siendo el chaleco Y bueno, vamos a mostrar lo que viene siendo este conjunto Lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a cualquier tienda de ropa Y nos vamos a ir a lo que vienen siendo las prendas, estas utilitarias superiores Y nos vamos a colocar esta, la que dice chaleco militar de talle kaki, aunque es verde No sé por qué dice kaki, pero es verde, ok? Y nos la vamos a poner Vamos a bajar hasta lo que viene siendo las últimas opciones que son chalecos acolchonados Y aquí vamos a elegir cualquier chaleco Yo en lo personal voy a elegir lo que viene siendo pues este conjunto O sea, este chaleco de acá, el negro Pero pueden elegir, como les digo, cualquiera de esos tres Este no es un conjunto modiado, bugueado, sino es un conjunto que es muy simple de hacer Al estilo tipo VIP, ok? Y ya que estemos con este conjunto nos vamos a ir directamente a lo que vienen siendo las prendas inferiores En los pantalones y nos vamos a meter aquí en los tácticos, ok? Aquí vamos a ver que tenemos estos nuevos del DLC y vamos a elegir cualquiera de esos Yo me voy a colocar lo que viene siendo estos de aquí Y como pueden ver, pues ya estará muy parecido al conjunto VIP que teníamos Y simplemente vamos a ir a las botas y nos vamos a colocar lo que viene siendo las botas estas verdes, ok? Ya que tengamos estas botas verdes, que es que no sé por qué dice kaki la verdad Pero bueno, son verdes Ya que las tengamos puestas, pues nos iremos directamente a los guantes Esto lo tienen, lo de los guantes lo tienen que poner al último Porque creo que si no se ponen esta ropa no aparecerán los guantes No sé por qué, la verdad Ok? Y vamos a buscar los guantes verdes, ok? Aquí están, o me los pasé Ok, perfecto Guantes de lana verdes Aquí sí dice verdes, aunque son unos tonos, no dice kaki O sea, todos los demás dicen kaki, no entiendo por qué Pero bueno, ya que lo tengamos Lo que vamos a hacer a continuación Será muy, muy sencillo Vamos a elegir lo que viene siendo, pues Una máscara que más nos guste Ya sea que pueden ir ustedes a lo que viene siendo Pues la tienda de máscaras O de aquí, si ya tienen todas las máscaras como yo Pues simplemente ir directo hacia ellas, ok? Aquí se ve bien extraño mi personaje hablando Con las máscaras Lo que da un poco de miedo, pero bueno Vamos a buscar la máscara que queramos Aquí podrían ser cualquiera de estas Pero yo quiero poner esta La de pasan ajustado de calavera Que le va a quedar bastante bien, ok? Ya que tengamos el conjunto así Ahora sí vamos a guardarlo Aquí le puse guardia Les repito, es tipo guardia Porque no tenemos el chaleco desafortunadamente Y si tratamos de ponerle un chaleco antibalas No lo va a poner con esta ropa No sé a qué se deba La verdad, eso no me agradó Yo pensé que mínimo se iba a poder poner un chaleco o algo así Hola Bueno, ahí está esa amiga gorda Pero bueno, no sé De repente la vi Y no pude evitar saludarla Ok? Y bueno, vamos a ir directamente a las gorras Y nos vamos a poner lo que viene siendo esta gorra Kaki Es que joder, ¿por qué hice Kaki? Si son verdes Pero bueno Nos la ponemos Y lo que haremos es salirnos de la tienda Para esto O sea, para poder buggear lo que viene siendo la gorra con la máscara Vamos a necesitar una motocicleta Cualquier motocicleta Ok? Entonces nos vamos a subir Vamos a abrir el menú interacción Y nos vamos a ir directamente a inventario Accesorios Y ahí en material nos vamos a quedar Como pueden ver Mi personaje ya se colocó el casco Así que esto van a tener que ponerle Que mostrar casco Bueno, aquí sale buggeado Pero bueno, antes de subirse Póngale poner casco Ok? Y ya que se lo haya puesto aquí mismo el material Simplemente nos bajamos Vamos hacia abajo a los conjuntos Y el conjunto que lo tenga El guardado este Que es guardia Lo ponemos Y como pueden ver Boom Magia Se colocará la gorra Y lo que viene siendo Pues la máscara Entonces ya lo único que restaría Es abrir nuestro menú de interacción Y si es que tenemos un chaleco Bueno, no Un chaleco no Un paracaídas Pues simplemente nos lo vamos a poner Yo aquí Como lo pueden ver Me puse este Pero si no pueden ponerse Cualquier otro que ustedes gusten También pueden ponerse el verde Joder Que no había otro verde Pero bueno Ok Me voy a ponerme este de aquí Que yo creo que es el que más le combina Y pues simplemente Guardaríamos este sensual Sensual conjunto Y ya estaría terminado Nuestro conjunto tipo VIP Que como les digo Queda bastante bien con esta ropa La nueva El nuevo DLC Y pues la verdad me gustó En cuanto vi esta ropa Dije yo quiero hacer un conjunto así Tipo VIP Pero pues no se podía Totalmente Con lo que era El chaleco El otro que les comento Pero bueno La verdad es que Me gustó Me gustó la verdad Si se me hace muy bueno La verdad el conjunto Y quedan bastante Bastante bien Y bueno amigos Pues esto ha sido todo Muchas gracias por ver el video Yo sin más Me despido Yo soy Soledul Alar Y nos veremos En el sexy Futuro ¡Suscríbete! 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 Gracias.